correspondiente a la primera pata de la triple corona del hipismo dominicano clásico Matías Ramón Mella que acaba de conquistar en un final electrizante el criado en Ara All Star Alticornio propiedad del establo FACFAY, propiedad de Raymond Abreu. Héctor Radamés Enra, vicepresidente de la Comisión Hípica Nacional hace entrega al feliz propietario de Alticornio, ganador de la primera pata de la triple corona. Radamés. Buenas tardes a los amigos presentes, a los televidentes, tanto en radio como en todo el mundo. Buenas tardes, bienvenidos. Disfrutamos de una primera pata de la triple corona dominicana, súper excitante, qué carrerón. Disfrutamos de caballos de calidad, de nativos criados en aras que producen lo mejor cada año de lo que es la hípica de nuestro país. Y ha ganado esta competencia un amigo, un dueño de caballo que es intermitente, porque Raymond viene con muchísimas fuerzas y de un momento a otro Raymond se nos va. Raymond se nos va. Empezó con el establo John Paul. Para los que son hípicos nuevos, este señor ganó un clásico Khalil Ache con un caballo que se llamó Real Book. Raymond salió de ese Yockey Club despistado, no sabía lo que estaba pasando y cuando se presenta aquí le veo este brazo lleno de sangre. Digo, Raymond, ¿y qué pasó? No, miren qué herida tenía, miren la herida que ese señor se hizo con un vidrio allá arriba, en mi cuenta se había dado de la emoción. Ahora, cuando bajo, ganando esta primera pata y por primera vez, este Matías Ramón Mella, Raymond viene con su familia, con su distinguida esposa, doña Salia, y sus hijas maravillosas. Y ahora a recibir, ¿sabe cuántos años después? Dieciocho años después, Raymond. Vuelve al círculo de ganadores y se lleva esta tremenda competencia. Placer porque a Raymond lo conocí y vi en este hombre alguien importante para el hipis. Pero se nos fue. Volvió y se nos fue. Y ahora cuando volvió me dijo, Radamés, vengo con ánimo. Me gustan los caballos. Su familia, él es de los Abreu, él es hijo de Omar Abreu. Omarcito es su hermano. Juan Julio es su tío. Estas son familias de hípicos. Su madre, perdona que mencione eso, recientemente murió. Pero Dios es más grande que el mundo. Y tu madre hoy estaba a tu lado. Su espíritu estaba a tu lado. Y te brinda esta alegría en esa tristeza que hace poco tiempo, un mes y pico, que tu madre falleció. Raymond, te felicito. Ganó al ticornio. Y los que te conocemos, y los que sabemos quién tú eres, lo disfrutamos de maravilla. Y gózalo, porque el que gana, es el que goza. Felicidades. Las palabras de Raymond Abreu. Feliz propietario de alticornio, criado por un grande, Moisés Alou en Aras All Star. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Quiero dar las gracias a la Comisión Ípica por este evento. Es verdaderamente emocionante. Mi familia por primera vez está aquí conmigo. Y la bocadera de la niña es espectacular. Esto no tiene precio. Quiero felicitar a los muchachos de los establos. A Joroba. A Grum. A Pocomán. A Brenching, que a última hora dijo, este es el mío. Quiero también hacerle un reconocimiento especial a doña Mercedes Rondón. Que ella, yo trabajando en mi oficina, me dijo, tiene que pasar por la arla, que aquí hay un caballo que se parece a ti. Y míralo ahí en esta felicidad. Y a Mercedes, gracias. Y claro, sin mencionar, no puedo dejar de mencionar a Moisés Alou, que es un Ípico mil por mil. Entregado a la Ípica. Entregado a todo lo que es lo bien hecho. Y aquí está moviendo el fruto. La Ípica está echando para adelante. Está muy contento. Y antes de despedirme, quiero también felicitar a los protagonistas de esta carrera. Taquillero. También Picarobé. Tremendo, tremendo. O sea, ellos son los que verdaderamente hace la Ípica. Y yo les pido a Dios que tengan salud para que a la segunda pata podamos competir de nuevo. Igual. Pero aquí tengo que estar adelante, que yo gane. Gracias. Felicidades, un emocionado Raymond Abreu. Perdón, para los que no conocen a Raymond Abreu, el que está en los deportes lo conoce, porque fue gerente del escogido. De los toros. Y es un alto ejecutivo de los atléticos de Oakland en los Estados Unidos. Para los que no lo conocen. Porque hay mucha gente que es nuevo en la Ípica. O sea, que este es un señor de los deportes. Y este es una familia de los deportes. Vuelvo y te felicito. Bien, vamos a llamar a doña Azalia Abreu, feliz esposa de Raymond, para que reciba el trofeo correspondiente como criador, representando a Moisés Alou y Aras All-Star, criador del ejemplar alticornio, ganador de la primera pata de la triple corona del hipismo dominicano. Bueno, usted recibe el nombre de su compadre, porque Moisés Alou y esta pareja de esposos, Raymond y Azalia, una mujer extraordinaria, son compadres y son hermanos y amigos, que es lo más importante. Moisés, ganó tu caballo. Moisés está en España, pero sabemos que vio la carrera. Como le digo yo, Guiri, el que gana es el que goza. O sea, recíbalo en nombre de Moisés Alou y Aras All-Star. Muchas gracias, Radamés. Y como tú dices, yo también sé que Moisés, ahí con su celular, estaba viendo esta carrera. Así que, compadre, te recibo el lunes en el aeropuerto con tu trofeo de criador. Gracias. Felicidades, doña Azalia. Vamos a llamar a tres jóvenes que engalanan también este círculo de ganadores, personalidades que se van sumando a nuestro hipismo. Vamos a llamar a Yulisa Jiménez para que haga entrega al señor José Luis Negrón, entrenador de alticornio, ganador del Clásico Matías Ramón Mella. Yulisa. Muchísimas felicidades, señor Negrón, por ser un excelente entrenador. Aquí está su reconocimiento. Felicidades. Bueno, como siempre les digo, primero, antes de todo, gracias a Dios. A Moisés Alou por ponerme en el Fai-Fai. Y a Raymond Abreu por confiar en mí. Y aquí estamos, mira. Me lo dijo José Luis cuando fui a hacer la entrevista. Rafael, usted va a ver una carrera muy diferente porque yo le cuestioné sobre la carrera que venía de hacer el ejemplar, conociendo uno su calidad. ¿Y cuáles fueron sus palabras, José Luis? Le dije que la carrera va a ser diferente. Ahora sí va a ser alticornio. Felicidades, José Luis. Muchas gracias. Vamos a llamar acto seguido a la joven Giselle Sánchez para que haga entrega del trofeo correspondiente al jinete Brenchi Ortiz. Bueno, primera vez que estoy en este escenario y me siento orgullosa de ver el trabajo que hiciste. Y en verdad queremos premiarte, queremos reconocer tu trabajo. Excelente. Lo hiciste muy bien y aquí tienes tu reconocimiento. Espero que continúes forzándote para que siga ganando más carreras. Bueno, primeramente le quiero dar gracias a Dios y a los intereses del establo por confiar en mí y siempre estar ahí conmigo, mi familia, todas las personas que me apoyan. Le agradezco mucho a Moisés, a todos los dueños que me dan la oportunidad cada día. A Raymond Abreu y a Moisés Aló por confiar en mí y, o sea, ahí. El hombre se emocionó. Felicidades, Brenchi. Felicidades, Brenchi Ortiz. Gracias, gracias. Vamos a llamar a Jocelyn Romero. Va a recibir también José Luis Negrón. Va a recibir el trofeo correspondiente al grun de alticornio. Bueno, Julissa Romero hace entrega, Jocelyn Romero hace entrega. Yo lo quiero felicitar por cuidar este ejemplar. Muchas felicidades. Gracias por cuidarlo. Bueno, en el nombre de Pocomán, que es el grun, vamos a celebrar, patrón. Vamos. Gracias a Jocelyn Romero, a Giselle Sánchez y a Julissa Jiménez, al igual que al vicepresidente de la Comisión Hípica Nacional, por acompañarnos a este acto de entrega del trofeo correspondiente al clásico Matías Ramón Mella, primera pata de la triple corona del hipismo dominicano. A ustedes continúen con Hípica Sensacional.